15 Inventos de la Antigua Grecia que Cambiaron el Mundo Todos sabemos que los griegos tuvieron a muchos de los más grandes pensadores de la antigüedad. Su cultura le legó al mundo obras inolvidables tales como la Iliada, la Odisea o la Eneida, así como muchas de las teorías políticas sobre el buen gobierno en sistemas democráticos, autocráticos o dictatoriales que aún persisten en la actualidad. No obstante, más allá de la política y la literatura, su papel como inventores es prácticamente desconocido. Es por ello que hemos elaborado este top de los 15 inventos griegos que cambiaron el mundo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. La planificación urbana Hipódamus de Miletus, 498 a 408 a.C., fue un antiguo arquitecto, urbanista y filósofo griego que elaboró a petición de Pericles, un estadista y general de Atenas, los primeros planos que emplean el sistema de cuadrículas en la creación del puerto El Pireo, situado en Atenas, así como las ciudades de Turio y Rodas. Siguiendo el estudio de planificación urbana del Pireo de Hipódamus, año 451 a.C., se construyeron barrios de unos 2.400 metros cuadrados, conformados por pequeños grupos de casas de dos pisos, alineadas con muros que las separaban, mientras que las facetas principales estaban hacia el sur. Adicionalmente, Hipódamus también creó un sistema de distribución de la tierra ensagrada, pública y privada, que no ha desaparecido en la actualidad, así como un sistema de clases basado en las tres profesiones más comunes en la época, soldados, artesanos y labradores. 2. Las grúas Las grúas son las mejores herramientas de un arquitecto, ya que su mecanismo de poleas, cables o cadenas permite subir y bajar materiales pesados, además de moverlos horizontalmente. No se sabe la fecha exacta en que fueron creadas, sin embargo, se ha encontrado evidencia de marcas de pinzas de hierro en bloques de piedra de templos gregos del siglo VI a.C., que sugieren el uso de las grúas durante la antigüedad. Se sabe por estos descubrimientos que las grúas permitieron que se erigieran obras arquitectónicas, como el Partenón, cuya realización requirió de bloques de piedra de 15 a 20 toneladas. Por otro lado, a nivel técnico existen escritos atribuidos a Aristóteles entre el 384 y 322 a.C., que indican la existencia de un sistema compuesto de poleas en una serie de ejercicios mecánicos, ideas y técnicas que serían mejoradas durante el auge del Imperio Romano. 3. EL ODÓMETRO El odómetro es un dispositivo que generalmente consiste en una rueda encastrada en un engranaje calibrado con precisión para medir las distancias recorridas. Este dispositivo, que solemos ver junto con el velocímetro en los automóviles actuales, fue inventado por el matemático, físico, ingeniero y astrónomo inventor griego Arquímedes de Siracusa entre los años 287 y 212 a.C. Su nombre viene de la palabra griega, o dos, que significa camino, y de la palabra metron, que significa medida. Llegó a conocerse en la actualidad gracias a los escritos de Vitruvio, quien conocía el funcionamiento de dicho instrumento, aunque lo atribuía erróneamente a Garza de Alejandría. 4. LA CALCULADORA DE LAS ESTRELLAS Cuando pensamos en el origen de la calculadora solemos asociarla con un invento del siglo XX. No obstante, el descubrimiento de un antiguo barco griego por parte de unos buzos en la costa de la isla griega de Antiquetera en 1901 reveló la existencia de una calculadora astronómica analógica que los especialistas han datado en torno al año 87 a.C. La calculadora de las estrellas, también denominada el mecanismo Antiquetera, se usaba para calcular eclipses, la posición de las estrellas y otros sucesos astronómicos. Consistía en un mecanismo de relojería de unos 30 engranajes de bronce, resguardado en una caja de madera. Tras su restauración, se encuentra en exhibición en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. 5. EL ASTROLABIO El mecanismo Antiquetera no fue el único invento griego diseñado para medir la distancia de los cuerpos celestes. El astrónomo, geógrafo y matemático griego, fundador de la trigonometría y parco de Nicea, creó el astrolabio entre los años 190 y 120 a.C. para medir las altitudes de los cuerpos celestes, proporcionándoles información sobre dónde se encuentran el Sol, los planetas y algunas de las estrellas. Este invento fue ampliamente utilizado a principios de la Edad Media en Europa y adquirió una gran importancia luego del descubrimiento de América en el siglo XV, permitiendo que se establecieran cartas de navegación hacia las Indias Occidentales, aunque hoy sabemos que la ruta realmente conducía a América. 6. EL ANCLA El Lancla fue desarrollada por exploradores y mercaderes gregos que realizaban largos viajes por mar, cuyos barcos no siempre podían llevarse a la costa debido a la presencia de grandes rocas, arrecifes difíciles de navegar o incluso problemas de seguridad. No olvidemos que incluso en la antigüedad existían costas controladas por piratas. Estas primeras anclas fueron cubos llenos de rocas, que eventualmente adquirieron formas piramidales hasta llegar a la forma actual. Se han encontrado cinco anclas de piedra piramidales en la Bahía de Casos, en el Mar Egeo, fechadas entre finales del siglo IV y principios del siglo III a.C., así como un ancla grega de piedra en la Bahía de Nao, Baúelio, perteneciente al siglo VI a.C., que actualmente se encuentra en exhibición en Baúliú Surmer, el puerto donde se encontró. 7. FONTANERÍA Todos necesitamos agua, ya sea para lavar la ropa, preparar alimentos, beber o bañarse. Esto es algo que los antiguos minoicos de Creta comprendían, lo que los llevó a elaborar tuberías de terracota utilizadas para transportar agua a presión. Entre los años 1600 y 1100 a.C., uno de los sistemas más conocidos eran los acueductos que conectaban con la cisterna de la Acrópolis de Misenas, que tenían 18 metros de profundidad y cuya principal fuente de agua estaba situada a unos 360 metros por encima del nivel de la Ciudadela. Las excavaciones arqueológicas también han descubierto vastos sistemas de plomería, tales como una cisterna en el Santuario de Hera, situado en Peracora, Peloponeso, Grecia, originaria del siglo VI a.C., o canales de drenaje urbano de Lágora, Plaza del Mercado, de Atenas en el siglo V a.C., entre otros. 8. EL TORNILLO DE ARQUÍMEDES Este tornillo fue inventado por el antiguo científico grego Arquímedes en el siglo III a.C. para extraer el agua de la bodega de un gran barco. Consiste en un tubo enrollado alrededor de una varilla, colocado en ángulo con el extremo inferior en agua. Tiene un asa en la parte superior y cuando se gira, todo el dispositivo se activa y el agua que se acumula en el tubo asciende. Este invento fue tan exitoso que su aplicación se diversificó hacia otras actividades, tales como transferir y elevar el agua de las tierras bajas o los canales de riego, o eliminar el agua de la centina. Incluso si ésta llegaba mezclada con arena, barro o grava. 9. LAS DUCHAS FRÍAS En la antigüedad, los griegos más ricos solían disfrutar de una ducha fría a través de un hoyo en la pared, la cual era vertida por un sirviente desde el otro lado. Posteriormente, los griegos incluyeron cañerías de plomo y otros detalles para darle un toque de elegancia a sus baños. Se han encontrado baños y fuentes frías en la antigua Olimpia, que datan de mediados del siglo V a.C., y en la antigua ciudad griega de Aeolis, ahora denominada Pérgamo, situada actualmente en Turquía. La costumbre de bañarse con agua fría se debía a que creían que endurecía la piel, beneficiando la salud. La ducha fría también era parte de un ritual de preparación para la batalla, entre los soldados espartanos y un símbolo de virilidad masculina. 10. LA CALIFACCIÓN CENTRAL No a todos los griegos les gustaban las duchas frías. También existían jóvenes, enfermos y gente mayor que buscaba relajarse durante el baño. Esta situación impulsó el desarrollo del hipocausto, un sistema de calefacción que calentaba el suelo de los edificios, construidos sobre una capa de soportes elevados, a través de los cuales circulaba el aire caliente desde un horno cercano. Este curioso diseño puede encontrarse en el Templo de Artemisa de Efeso, creado en torno al año 350 a.C., así como en varias de las primeras casas de baños de la ciudad de Olimpia, que eran visitadas por atletas después de sus competencias y entrenamientos durante las Olimpiadas. Cuando los romanos conquistaron Grecia, adoptaron el hipocausto en sus propios hogares, edificios públicos y baños. Tras la caída del Imperio Romano, esta práctica se perdió en Occidente, manteniéndose únicamente en algunos monasterios y castillos durante el Medioevo, así como en algunas casas de baño de Turquía. 11. LA OLÍPILA La Olípila fue la primera máquina de vapor creada en Grecia a mediados del siglo I a.C. Por Herón de Alejandría, durante el gobierno de Alejandro Magno, constaba de un bol tapado lleno de agua o alcohol, en otros casos, suspendido en dos o tres patas, el cual recibía el calor de una vela desde abajo. El plato estaba conectado a una rueda hueca con dos conductos por donde salía el vapor, generado durante el proceso de evaporación del agua. Este vapor hacía que girara la rueda. Una variante de este mecanismo se usó en el Templo de Herón, donde se empleaba el vapor para hacer que se abriesen las puertas de forma automática. 12. LA RUEDA DE PERAORA La rueda hidráulica de Perahora es uno de los primeros molinos de agua de la historia grega, y fue creada por el ingeniero y físico grego Filón de Bizancio, también llamado Filo Mechanicus, entre el año 280 y el 220 a.C. La rueda de Perahora estaba hecha de madera, con un número variable de palas o cajones dispuestos en el borde exterior de la rueda, conformando su superficie. La energía mecánica derivada del movimiento del agua que pasa por esta rueda se empleó principalmente para moler harina durante la antigüedad. Con el paso de los siglos, las funciones de la rueda hidráulica aumentaron, llegando a emplearse en la forja de armas y utensilios durante la Edad Media, así como en la fabricación de papel durante la Ilustración. 13. EL RELOJ DE AGUA La clepsidra es un reloj que mide el tiempo en función de la caída del agua desde o hacia un recipiente graduado, ligeramente inclinado, lo que resultó ser especialmente útil cuando había días nublados o era de noche y no se podía emplear el reloj de sol. Las primeras clepsidras fueron creadas por el inventor egipcio Amenehat en honor al rey Amengeteb I entre los años 1514 y 1494 a.C. Si somos históricamente estrictos, podría pensarse que el reloj de agua no tiene sentido en este top. Sin embargo, aunque el reloj de agua no fue un invento griego, fueron ellos quienes le dieron el nombre de clepsidra, que significa ladrón de agua, y quienes lo perfeccionaron, agregándole indicadores numéricos en torno al siglo III a.C. En la vida diaria, este reloj fue empleado para regular la duración de las declaraciones de los testigos en los juicios, la duración de los discursos pronunciados por los abogados en las salas de los tribunales, así como los largos debates intelectuales dados en otros espacios públicos. Más tarde, introducidos con el mismo fin en los tribunales de Roma, así como en las campañas militares para señalar las guardias nocturnas. Número 14. La Torre de los Vientos. También llamada Orologiona o Airedies, fue construida en torno al año 100 a.C. por el arquitecto y astrónomo Adrónico de Cirro, como un encargo de Vitruvio y de Marco Terencio Barrón. Dicha torre poseía una planta octagonal de unos 7 metros de diámetro y una altura de 13 metros aproximadamente, cuyas fachadas culminan con un bajo relieve de poco más de 3 metros de largo. Es el primer templo dedicado a Éolo, el padre de los vientos en la mitología griega, En la Grecia clásica, a cada uno de los vientos dominantes lo identificaron como los ocho hijos de Éolo, los cuales aparecen representados en el bajo relieve. Este templo, que también cumplía las funciones de observatorio, fue construido estratégicamente junto al ágora ateniense para que los comerciantes gregos pudieran consultar con los sacerdotes sobre la dirección del viento, permitiéndoles estimar el retraso o adelanto de los barcos o el tiempo en que sus mercancías llegarían a otros lugares. Antiguamente, el techo en forma de cono de la torre tenía la figura de un dios tritón giratorio hecho en bronce, el cual fungía como veleta. Además, tenía unas ocho esferas solares en sus fachadas, debajo de los frisos con las figuras de los hijos de Éolo, que permitían conocer la hora del día y un reloj hidráulico interno para hacer el trabajo de las esferas cuando las nubes tapaban el sol, y esto imposibilitaba cumplir su función. Actualmente solo queda la torre y una veleta en la parte superior, mientras que el resto del mecanismo interior ha desaparecido. 15. EL FARO DE ALEJANDRÍA Todos hemos oído alguna vez sobre el Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, lo que muy poca gente sabe es que este faro de 120 metros de altura fue construido por un arquitecto griego llamado Sostratus de Nidus, entre el 280 y 247 a.C., en una pequeña isla en el borde occidental del delta del Nilo, frente a la ciudad de Alejandría. Este faro, que es considerado uno de los primeros del mundo, solucionó uno de los grandes problemas de navegación de la época, la falta de puntos de referencia visuales cuando se navegaba bajo la niebla o en noches muy oscuras en las que no había luna. El Faro de Alejandría fue destruido debido a los terremotos recurrentes de la región, hasta quedar convertido en escombros en el año 1480 d.C. Sus restos fueron usados por el sultán Caidvay de Egipto para construir un fuerte. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 15 inventos griegos que cambiaron el mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.